Hola amigos, nuevamente con ustedes su anfitrión y amigo de siempre Mickey Cowboy de Sports Pops, bienvenido a los pronósticos deportivos más efectivos con recibos, damos la cara, comunidad de WhatsApp, todo esto, sobre todo la academia de Mickey Cowboy, donde vas a aprender a apostar, a entender todo lo que son parlays, cómo apostar, cómo cuidar tu banco, entre muchas otras cosas amigos. Vámonos con los picks de hoy rápidamente amigos, esto ha estado on fire, di una promoción, se llenó prácticamente en día y medio de cinco lugares a mitad de precio, hay mucha gente que me ha mandado correos pidiendo más otros días de promoción, acabo de hacer algo nuevo aquí, está en ceros, voy a resetear todo para que ustedes vayan trackeando sobre todo, bueno no los de aquí, porque recuerden que los picks que más me gustan o los que considero que tienen más probabilidades, porque yo no escojo, pronostico, junto con un equipo que tengo, incluso directamente de Las Vegas, personas que tienen más de 40 años apostando, pues son todo mi equipo de apoyo y entonces para que ustedes vean el rastreo real, aquí nada inventado y ustedes mismos vayan llevando un track de todo esto, entonces vamos a empezar con la NBA, la NBA está increíble amigos, como todo ha sido muy difícil, todo el fútbol americano, todo esto, pues precisamente por el bicho este que bueno, está a punto de ya desaparecer, esperemos las vacunas y que tanta efectividad tenga, esperemos que no haya otra cepa, o sea, otra categoría de bicho y bueno, amigos, este, el básquet, el básquetbol de la NBA ha estado muy interesante, pero hay que estar muy, por eso les digo que se suscriban, porque si los ven después, pues ya no les sirve nada, los picks son diarios y después de que pasan los partidos ya no te sirve nada, suscríbete, les he pedido que nos apoyen con comentarios y como que cada vez no sé por qué razón como que lo ven menos, no sé si no les gusten los buenos picks o algo aquí, pero bueno, lo que sube cada vez más es la gente que ingresa a Patreon curiosamente, es un fenómeno muy rápido, pero eso es lo que yo quiero, gente realmente, no de estas personas que son amateus, bueno, sí amateus, pero que quieren hacerlo de una manera seria, o sea que no quieren fantasías de hacerse rico y todo esto, bueno, comunidad Patreon, cinco lugares voy a dejar para a mitad de precio nuevamente y ahora sí ya no puedo dejar más espacio, así que aprovecha tu oportunidad porque se llenó en día y medio, el básquetbol interesantísimo, pero hay que esperar a veces a es lo que tienen en premium a la unas horas antes del partido porque hay cambios de jugadores, hay muchas cosas que pasan y bueno, pero han estado muy buenos los juegos, ayer dio una demostración los Lakers contra los Nuggets que se les puso un buen ejemplo y a los buenos equipos, los Lakers, los Lakers es el mejor equipo, por eso son los campeones, me gustaría verlos contra el Jazz de Utah, a ver de qué están hechos, ese va a ser un partidazo y probablemente la final, Chicago Bulls contra el Orlando Magic, mis Chicago Bulls que de repente alzan la mano, de repente se caen, te digo, está muy intermitente también el básquetbol como todos los deportes, insisto, porque no hay una continuidad en los jugadores, pero bueno, ahí se está dando, pero contra el Orlando Magic sí siento que están, aunque aparentemente tienen mejor récord que los Bulls, pero quedo con los Bulls, menos dos puntos de visita, bajas de doscientos veintitrés y medio, estos Pelícanos, otro equipo pedorro que no, no, a veces dan, a veces no, y los Pacers que es constante, están jugando más o menos, es un equipo no de los Premium para mí, pero que pueden darle batalla a cualquiera, me quedo con los Pacers, menos uno, Toronto Raptors contra el Brooklyn, estos Nets del Brooklyn nadie se explica y lo sabíamos muchos expertos porque son seis jugadores en la cacha y teniendo tres estrellas es complicado porque todo mundo quiere ser el estrella y habiendo tres de ellos, pues es difícil, no, y no acaban de convencer y tienen tres súper estrellas en la en la duela, pero simplemente no levantan el vuelo, me quedo con los Raptors, yo no voy a dejarle, no quiero decir nuevamente amigos, que estas apuestas son las que nosotros metemos en la comunidad, de todo esto que yo les doy aquí, escogemos cuatro, cinco, seis jugadas máximo, máximo y de ahí todavía si hacemos un parlay o un teaser, todavía hacemos más porque yo que yo quiero hacer es gente que gane dinero, que gane dinero y entendiendo que a veces no se puede, pero la gran mayoría estamos con números verdes, así es de que me quedo con los Raptors, no me convence mucho esto para meterlo, si me gustan las bajas de 240, son equipos defensivo, entonces me quedo con las bajas de 240, nos vamos a los Milwaukee Bucks, están 10 y medio contra los Cavaliers, esos Cavaliers también se a veces dan sorpresas, le ganan a cualquiera, pero no son constantes y los Milwaukee Bucks creo que están regresando a ese nivel de juego que nos demostraron la temporada pasada, entonces, pero 10 y medio no lo sé, así es de que tentativamente a menos de que lo haga con un teaser me quedaría ahí con Bucks o con Cleveland con un teaser, ya veremos ahí, entonces pues así lo dejamos, los Timberwolves de Minnesota contra el Oklahoma City Thunder, estos Thunder Buddies, Minnesota sigue, aunque han jugado un poco mejor bueno, estoy muy oscuro, ya arreglaré también mis luces, que también he podido porque esto, es que esto me demanda mucho tiempo, tengo que estar viendo muchos deportes, estudiando mucho, viendo muchas cosas que sigo aprendiendo para las apuestas, entonces me quedo ahí con el Oklahoma City Thunder, Washington Wizards contra el Miami Heat, el Miami Heat, creo que ha bajado, ha bajado de de su nivel, y los Wizards van subiendo están favoritos, seis y medio, me quedo con los Wizards, seis y medio, insisto amigos, esto no quiere decir que incluso a veces a la hora de la hora me puedo ir con el Miami Heat, yo les digo lo que siento a estas horas, que siento es correcto, pero una vez que ya estudio más, que todavía veo algunos ajustes, no quiere decir que todas las cambio, algunas veces de esto que les doy, pues todavía tengo algunas diferencias y cuando realmente veo que hay algo a favor de lo que yo había escogido, pues puedo cambiar de parecer, eso es lo importante de estar en cinco lugares a mitad de precios, ya no hay más, porque incluso voy a subirlo un poco más, porque los resultados se están dando amigos, insisto sabiendo llevar el sistema que estoy aplicando, que es una joyita ahí, entonces me quedo con los Wizards, el Jazz de Utah el Jazz de Utah para mí, les digo ese equipo está jugando muy bien, pero lo quiero ver contra los Lakers, contra los poderosos Lakers, porque los Lakers le ponen, pero va a estar interesante cuando se dé ese duelo, contra los Hornets, los Hornets también de repente dan algún buen juego, pero no creo que aquí, entonces están menos seis y medio, si no me equivoco, son seis y medio, ocho y medio bueno, creo que son seis y medio, ocho y medio, me quedo con el Jazz de Utah ahí, y Pistones Phoenix, dos equipos muy balanceados, creo un poco superior a los Soles de Phoenix, me quedo con los Phoenix menos siete y medio en casa, pero pero los Pistones pueden dar la sorpresa, y por último los Celtics y los Clippers, qué partido amigos, qué partido obviamente por eso está en el horario premium, va a ser a las nueve de la noche, Celtics, Clippers, no se lo pierdan, están favoritos los Clippers en casa con seis y medio, pero saben que me quedo con los Boston Celtics y bajas, ahí me gustan, también van a pelear muy bien la defensiva, me quedo con bajas de 220 bueno, esto fue el básquetbol profesional, y amigos, y disculpen, piden les he pedido que le den like, que dejen comentarios, cada vez un poco hasta bajan los números de visitas, y los picks, me comparo contra los demás, y sobre todo lo de la comunidad, ya descubrimos una persona que ya me ha querido pues quejarse de cuestiones en YouTube, para que me retiren el canal, y YouTube ya está investigándolo, y yo le digo a la persona que lo está haciendo, que seguramente es de esas personas que han pasado por aquí, y que por sus, y que llegaron a otros lados, ¿saben cuánta gente se ha ido a otros lugares, y luego regresan mucha, muchísima, y vienen, no, mi que tenías razón, y bueno, no, me gusta más, y dame una oportunidad más, hay algunos que se la doy, a otros no, y sobre todo gente que mandan de polizontes, de infiltradores para llevarse los picks ahí, también ya los descubrimos, no puedo saberlo todo, pero son tontos a veces, y hacen cosas que son evidentes que están pasándose los picks, en fin amigos, yo ya como les dije, no voy a decir, ahí están los números, empezamos en cero, mañana, a pasar mañana, y vámonos con el básquetbol colegial, en el básquetbol colegial, como les digo amigos, miren, la verdad, si ustedes no le echan ganas con likes, con un comentario, pues a mí tampoco, no me motiva, yo ya mi reputación la tengo, la gente se está recomendando, y la verdad, esto es para gente que realmente quiere aprender a ganar dinero y apostar, y entender que hay que saber también manejar las pérdidas, pero si tú te gastas el banco en una jugada, ya no es mi problema, ahí te enseño cómo, aunque pierdas uno o dos, no importa, ir manejando tu banco, lo cual lo estamos haciendo en la comunidad. Nordacostra contra Denver, la Universidad de Denver, Denver es de los peores equipos de la básquetbol colegial, me quedo con Nordacostra menos tres y medio, Southern Means contra Rice, me quedo con Rice, Yumi Sloughel, Hampshire, este va a ser un buen partido, y ese es premium, Wagner contra Francis, otro buen partido, lo tengo para premium, este es otro, pero bueno, no me convence mucho para meterlo a los premium, entonces se los doy aquí, San Francis contra Merrimack, me quedo con Merrimack, Arkansas Little Rock, Texas State, uff, esto no entiendo esta línea, pero este es totalmente premium, y esos son de los apuestos de aquí, no me ha fallado mucho estas, cuando estoy convencido de algo, son pocas veces las que me fallan, así es de que lo voy a dejar para el premium, UPUI contra Green Bay, Wisconsin, nos quedamos con Green Bay, Wisconsin, menos cinco y medio, premium, Northern Kentucky contra Milwaukee, nos quedamos con Milwaukee menos uno, ese de Detroit IP, ni lo volteo a ver, Upstate UCS contra Radford, nos quedamos con Radford, Lafayette contra Arkansas State, premio, bueno, no sé, no sé, ahorita que lo estoy viendo, no sé, aquí se los dejo, no, ya a lo mejor no la meto al premium, entonces se las dejo aquí, Arkansas State, porque Lafayette, tengo que checar algunas cosas, de ahí nos brincamos, les digo amigos, si ustedes no le echan ganas con un like o dislike, ya les dije para mis haters, para mí es igual, denle dislike, incluso me ayuda, me están ayudando, si piensan que me perjudica, no, no me perjudica, entonces denle su dislike o su like, de preferencia, obviamente like, y un comentario, si quieren seguir teniendo pics gratis, y nuevamente amigos, cinco lugares a mitad de precio, promoción de febrero loco, en la comunidad premio, donde ahí doy exactamente de todo esto, no nada más, más que cinco, seis, depende de la cartelera, pero son pocas, y también un teaser o un parley, que considere que es apropiado, y aparte la academia de Mickey Cabo, que les enseño cómo apuesto, todos esos que tienen los grandes secretos de los apostadores, trato de revelárselos, y esperando que los vean, y que le pongan atención, que esa es otra, eso se los dejo para la comunidad de amigos, que no están viendo mis videos, ahí en Patreon de la camada de Mickey Cabo, bueno, pues ahí está la crema, no, Charlotte University contra Middle Tennessee, nos quedamos con Charlotte menos cuatro, y ahí ya me brinco, les digo amigos, no, les vuelvo a decir, no me motivan, no me dejan ahí para que les dé acá, pero bueno, vamos a seguirle, ustedes deciden, si quieren que les siga dando videos, por eso soy intermitente, a veces les dejo un video, a veces no, porque pues veo que hasta el contrario, cada vez va un poquito bajo, y les digo, los picks están increíbles, incluso en estos gratis, que no son necesariamente los que más me gustan, o los que les recomiendo a la comunidad, premio, que apagan, y mitad de precio, cinco lugares, Akron Kent State, Akron Kent State, me quedo con Akron más dos y medio, luego ahí, Josh Mason contra Dayton, buen juego, me quedo con Dayton menos seis, de ahí ya, ese de Lipcom, Lipcom contra Stanton, Premium, Presbyterian contra Garden Web, me quedo con Garden Web, North Alabama contra Florida Gulf Coast, me quedo con North Alabama más dos y medio, Jacksonville y Bellarmine, ay, no, este no, este no, 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 este me gusta, me gusta, me gusta, no entiendo esa línea, pero bueno, nos quiere regalar Vegas las líneas, órale, UTEP contra WAP, nos quedamos con UTEP más siete y medio, de ahí nada más les voy a dar Louisiana Tech contra North Texas, todos estos juegos de este, de este tiempo, o sea, ya de la noche, son buenos juegos, entonces, aquí hay mucha carne para los Premium, cinco lugares a mitad de precio y ya no doy más porque se llenaron hace dos días, en día y medio, se acabaron y ya nada más, incluso ustedes lo van a ver, ahí van a estar, bueno, me quedo con North Texas menos cuatro y medio, Oral Roberts contra North Dakota State, nos quedamos con Oral Roberts más tres y medio, South Dakota contra South Dakota State, South Dakota State menos seis y medio, South Dakota State y Boise State contra Nevada, nos quedamos con Boise State, ahí se demora, Matthew y Cal Poly contra Hawái, buenos partidos para dar un buen pronóstico ahí, entonces, amigos, ahí está, amigos, por cierto, vienen todas las especiales del Super Bowl, que hay muchísimas que estoy haciendo para dar, para darlas mañana, hoy es, repito, hoy es viernes cinco de febrero, cinco lugares, cinco lugares, luego, oye, Miki, ¿cómo entro? si desde ahí ya, no, no, en la descripción del video, comunidad Patreon, se dan click y se suscriben, es muy sencillo, ya de ahí siguen las indicaciones, o métanse a Discord y hagan la pregunta si quieren, pero ahí en Discord nada más es para dar información, no hay nada de pics gratis, porque luego mucha gente se mete a ver si saca, no hay mucho más que boletos ganadores, y alguna que otra información. Vámonos entonces con el hockey, vámonos con el hockey, amigos, en el hockey está impresionante, me está gustando el hockey, aunque estuvimos, han habido dos días medio flojones, pero ha estado muy interesante, entonces, en el hockey, bueno, les voy a decir, nada más les voy a decir a ganar ya, porque de veras que aquí, esto se lo reservo para la premium, de veras, aquí hay dinero, como no tienen idea, amigos, en el hockey, pero ya, igual que la NFL, me estoy volviendo medio experto, porque lo veo muy seguido, y me está gustando, entonces, este de Nashville Predators no me gusta, contra Florida Panthers, no me gusta, ahí si cualquiera puede ganar, según yo, Boston Brains contra Philadelphia Flyers, me quedo con los Brains, que ayer ganaron, jugaron bien, Detroit Red Wings contra Tampa Bay, otra vez, me quedo con ayer, que bien, los Tampa Bay, los campeones vuelven a tomar el paso, me gustaron, gana Tampa Bay, San José Chars contra Anaheim, muy parejo el partido, esto no me gusta mucho, a lo mejor gol y medio con San José, los Ángeles Kings, los Reyes de los Ángeles contra el Vegas Golden Knights, esos Knights que tenían días de no jugar, me quedo con los Vegas Golden Knights, los Montreal, que cómo puede ser, el otro día, oye, los Blackhawks, que resurgieron los senadores, en fin, amigos, no, este es premium, pero esto ya, creo que ya no es, esto es para el día de mañana, entonces nada más hay uno, dos, tres, cinco partidos el día de hoy, ahí les digo más o menos, pero en serio, aquí con gol y medio o altas y bajas, ya estoy agarrando un hilito, amigos, ahí está la carne, nuevamente, en ceros, vean ustedes el récord, cinco lugares para la comunidad, si eres nuevo, suscríbete para que cuando yo sube, porque si a lo mejor lo estás buscando y ya cuando lo encuentras ya pasaron muchos partidos, entonces esto tiene que ser al momento, suscríbete, dale a la campanita, deja un comentario y puedes participar, incluso si sabes de algún deporte, te puedes unir a la comunidad y amigos, conste que les estoy diciendo, se llenó en día y medio cinco lugares, voy a dejar otros cinco lugares y no crean que esto es de que yo cumplo lo que digo, entonces luego no, Mickey, pero es que yo no pude verlo y que estamos a principios de mes, entonces está calientito esto, si estamos hablando de dinero, hay que hacer dinero, Mickey Cabo se despide, nos vemos el día de mañana, quizás todo depende de si siguen apoyando el canal o no, esa es decisión de ustedes, nos vemos el día de mañana, la decisión es de ustedes.